¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un nuevo unboxing como ya les había prometido Y este es mi nuevo espejo de maquillaje que me mandó la gente de Light Shine Y se los quiero mostrar, como ya se los había prometido por Instagram Fíjense que esto venía todo envuelto en cintas y en papel film Que yo les saqué ahora para borrarme unos cuantos pasos y unos cuantos ruidos a la hora de abrir todo el paquete Así que les voy a retirar esta cinta que tiene acá en el medio Y voy a tratar de mostrarles lo que más pueda De cómo viene el espejo por adentro Tenemos así la caja, esto a mi me lo entregaron pero yo me lo auto envié por correo Me lo mandé por Oka, me llegó a los 3-4 días en perfecto estado O sea, esta es la forma en la que ellos embalan y envían el espejo a todo el país Así que cosa muy importante, los espejos llegan seguros, ¿ok? Bueno, esto, así es la caja Y acá tienen todo, ahora les muestro bien todo lo que viene acá adentro Bueno, les cuento que es prácticamente imposible hacer un unboxing si tenés un gato, ¿no? Porque, no sé ¡No! ¡No! Bueno, les muestro, acá está el soporte Tenemos uno de los cables Este otro que es un interruptor Todo en sus bolsitas como pueden ver Acá tenemos este papel que es la garantía de semana, no recuerdo Y acá tenemos debajo de esto el espejo que está todo envuelto acá en papel En papel de burbujitas y el interruptor para encender y apagar las luces, ¿ok? Con las frías y las cálidas bien discriminadas Bueno, gente, el espejo trae su soporte El soporte, fíjense cómo es Es para colocar así, de esta manera, ¿sí? Entonces ustedes van regulando la altura si lo quieren más inclinado, si lo quieren más recto Yo les recomendaría que lo pongan lo más recto posible Porque si no inclinado la luz les va a venir muy desde abajo, ¿sí? Y acá va colocadito el espejo, ¿sí? Lo pueden poner de forma vertical o de forma horizontal, como ustedes prefieran, ¿sí? Y si no, el espejo es la parte del dorso Tiene un huequito que les voy a mostrar a continuación Donde pueden ver que a través de ese huequito ustedes lo pueden colgar Así que eso también está bastante bueno Fíjense en usarlo así porque esta forma es al revés Hay muchas chicas que me dijeron que ponen el espejo así acá Pero esto es muy flojito, entonces se les puede caer Entonces la idea es que el soporte es de esta forma Se coloca de esta forma Les muestro El espejo viene con esto, que es el interruptor Que tiene la luz detallada, o sea, discriminada la luz cálida De la luz fría Vos podés prender una o la otra o las dos Para que te den la luz neutra, que es ideal para el maquillaje Después tenés los cables Todo esto, lo que es cable, transformadores Todo, todo venían envueltas perfectamente en plástico En bolsitas de plástico selladas Ok El transformador Esto va enchufado acá al interruptor Y después del transformador acá tenemos este otro cable Que es el enchufe Que viene para colocar directamente al tomacorriera Otra cosa que viene dentro de la caja Y que me parece importantísimo destacar Es que te viene con el papel de la garantía del espejo por un año Así que durante un año tenés la garantía de que el de Shine te lo vas a reparar En el caso de que se te hayas roto o algo así Ok Acá te dice bien cuáles son las especificaciones acerca de la garantía O sea, cuáles son las cosas por las que ellos responden Y cuáles son las cosas por las que no, claramente Si yo vengo y le doy un martidazo al espejo Obviamente que no me va a responder la garantía Aunque sí hay gente que a veces se atreve a reclamar ese tipo de cosas Así que bueno, esos serían todos los componentes de la cajita Bueno gente, ahora les voy a mostrar cómo se ve el espejo ya armadito Y colocado acá en mi escritorio Fíjense que le da un look súper, súper fino Y no sé, y muy agradable a todo el escritorio A la habitación en general La luz en verdad me encanta Siento que tenés que tener además un respaldo de otra luz fuerte Arriba, ya sea la luz que tenés en el techo O también tener un par de luces más Como para que te sea suficiente luz Pero bueno, esta luz funciona genial para hacerte automaquillaje Y si querés este tipo de espejos para tu estudio Ellos también tienen otro modelo Que es un modelo profesional que me estuvieron mostrando Y contando más o menos cómo funciona Que es un poquito más pro, por así decirlo Así que no se olviden de pasar por la página de Facebook de Led Shine Y hacer todas sus consultas respecto de los precios Los tamaños, los modos de pago Los métodos de envío Todas esas dudas se las van a responder directamente los chicos de Led Shine Y fíjense acá con las luces frías Y con las luces cálidas Lo bonito que queda el espejo Y bueno gente, ese fue todo el video de unboxing De mi nuevo espejo de maquillaje de Led Shine Espero que les haya gustado Que les resulte informativo este video Que es lo más importante Y es el motivo por el cual les hago el unboxing Más que nada Y si te gustó este video no te olvides de darle like Compartirlo por las redes sociales Y suscribirte a mi canal Que es súper importante para mí Para que cada vez seamos más acá en Gixi Makeup Y nos veremos en un próximo video Chau chau